Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, a base de tu voluntad en la tierra como en el cielo, ya no soy nuestro padre cada día, perdona nuestras sorpresas, y a nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer la tentación, y liberarnos del mal. Miramos a la vieja que la consolación, la que cuida a todos los campeños, para que todos los niños que cuando bautizamos siempre subimos al camarín para ponerlo bajo la protección de la Virgen, que siga manteniendo el afecto de la vida, Virgen de la consolación, por ti, Dios te salve, María, a él, señores contigo, bendita por él y sobre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. ¡Gracias! 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 He tenido la suerte de poder acompañar en catequesis a Mario, Andrés y Julia, que hoy van a hacer la primera comunión. Durante el tiempo que he compartido con ellos, todo mi esfuerzo ha estado dirigido a que conozcan a Jesús y le sientan como un amigo cercano. Cada semana era una alegría esperarles, entrar con ellos en la iglesia, rezar y luego hablarles de Jesús. He rezado con ellos y por ellos, les he querido y me han querido. Con su seduyer me han recordado el valor de lo esencial, con su sonrisa a ser generosa, con su vitalidad a ser paciente, en una palabra a ser mejor. Han sido dos años intensos de clases, oraciones, celebraciones, pisas los domingos. Sabemos bien el esfuerzo y la colaboración que se requiere, pero siempre habéis estado a la altura de lo que os hemos pedido para la formación de vuestros hijos. ¡Gracias! Ahora llega el momento de celebrar con alegría cristiana esta fiesta y no convertir la primera comunión en una fiesta social, porque el mejor regalo que van a tener es recibir a Jesús. La primera comunión no debe de ser la última, no es un punto y final, sino un punto y seguido para completar la llamada iniciativa cristiana, que continúa hasta el sacramento de la confirmación y se desarrolla a lo largo de la vida. Y a vosotros, los niños, que vais a hacer la comunión. Os deseo que paséis un muy feliz día junto con vuestros padres y familiares. Y deseo que tengáis un buen recuerdo de estos años que hemos pasado juntos. Felicidades y que el niño Dios esté siempre con vosotros. Ciencias del San Juan Ciencias del San Juan La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días